Tlajomulco cambió el uso de suelo de 800 hectáreas de la zona Valle y Santa Cruz de las Flores, áreas de mayor concentración de nuevos fraccionamientos. Con ello se elimina la posibilidad de que se construyan 36.000 viviendas para evitar así el crecimiento poblacional desmedido que colapsa el otorgamiento de servicios básicos para los habitantes. El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Alberto Uribe, explicó el nuevo vocacionamiento de esta zona en el que se promoverá la instalación de industrias y empresas para generar fuentes de empleo en beneficio de los habitantes del municipio. 800 hectáreas cambian de uso de suelo justamente en la zona Valles y en la zona del Cerro de Toltepec. De estas 800 hectáreas, 350 son en la zona Valles, donde está Santa Fe, donde está Chulavista, donde está Lomas de Mirador. Y acabamos de tomar la decisión en este pleno de quitar 350 hectáreas al H4, es decir, vivienda popular. Estamos revirtiendo 350 hectáreas en este momento a la vivienda de alta densidad, en una zona que tiene una veda por parte también de su acuífero, acuífero, perdón, en una zona en donde evidentemente hay mucho espacio, pero lo que necesitamos es llevarle a la gente empleo, industria y no seguir llenando de casas el municipio como lo hemos venido haciendo. Y es que si las 36 mil viviendas se construyeran, se necesitarían 36 millones de litros de agua diarios para abastecer del vital líquido a los habitantes, algo que está fuera de las posibilidades reales del municipio. Con lo anterior, limitamos el aumento de la demanda de servicios de 144 mil personas, con lo cual necesitaríamos 36 millones de litros de agua al día, mismos que el municipio no tiene. Se solicitarán estudios previos más completos acerca de servicios básicos como agua, alumbrado, accesos, antes de autorizar cualquier fraccionamiento, el mismo va a pasar por la oficina del presidente. No voy a dejar pasar ningún fraccionamiento sin tener sentados a los diferentes directores para que me den su opinión en un grupo colegiado para poder tomar la decisión de qué fraccionamiento sí se autoriza y cuál no en el municipio. Otro de los aspectos que contempla la nueva política de vivienda del municipio es aumentar de 60 a 90 metros cuadrados la construcción de casas y departamentos, con el fin de que sean espacios dignos para las familias. El alcalde Alberto Uribe anunció que se cambiará el uso de suelo de otras zonas del municipio, con el fin de frenar el crecimiento desordenado. El primer edil reconoció que esta decisión causará molestia entre los constructores quienes podrían buscar amparos ante el Tribunal Administrativo del Estado. Sin embargo, afirmó que ningún recurso legal procedería, ya que no otorgará nuevos permisos de construcción y se debe respetar la autonomía del municipio.